Un buen inicio de semana a todos los oyentes y televidentes del norte del país, somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universital en Asiento 1.1 y gracias a quien nos sigue en las redes. Saludo cordial a la provincia del Carchi, en Norte de Pichincha y provincia de Imbabrúa donde llega nuestra señal. El nombre de enfermedad febril eructiva o exantémica se aplica a un grupo de infecciones caracterizado por la erupción de la piel, la cual se presenta simultáneamente con la elevación de temperatura o algún tiempo después de iniciada esta erupción. Este es el tema de hoy, infecciones eructivas de la infancia. Lo trataremos con Jenny Panchi, ella es médica, se graduó en la Universidad Central del Ecuador como médica y también sacó su posgrado en pediatría en la Universidad Central. Tiene un consultorio en el Centro de Diagnóstico de Imagen Millennium, en la avenida Fray Vacas Galindo. Justamente en la pantalla saldrá el teléfono de la doctora Panchi y también un teléfono con WhatsApp para poder interactuar si usted desea hacer alguna consulta a nuestra invitada. Buenos días, doctora Regenicita. Doctor Julito, muy buenos días. Un saludo fraterno a usted y a los radioescuchas y televidentes. Mire, hablar de infecciones eructivas es hablar de más de tres enfermedades. Son desde las pequeñitas de los neonatos hasta una alérgica, pero también hay eructivas que son de mucho cuidado y que sobre todo hay que estar pendientes y vigilantes de los niños. Así es, como usted lo dijo, es todo un abanico de posibilidades que existen. Son un sinnúmero de enfermedades que nosotros, como médicos, debemos aprender a ir descartando poco a poco de acuerdo a la sintomatología que el paciente o que sus familiares nos la van dando y nosotros igual al revisarle al paciente. Y sobre todo, darle tranquilidad a la mamacita y mucho más cuando son primerizas. Porque cuando la tienen dos, tres hijitos, ya dice, ese es sarampión, ese es varicela. Ya las abuelitas saben las expresiones, lo que hay en la piel, los síntomas. Pero, claro, como le decía, hay desde alérgicas hasta una escarlatina que ya es producida por un estreptococo o betemolético tipo A y que requiere evaluación del pediatra. Por eso un niño debe estar evaluado por el pediatra. Sí, la mayor cantidad de enfermedades en los niños pueden ser de origen por lo regular viral. Un porcentaje reducido son bacterianos. Entonces, es muy importante que el médico revise al niño para que pueda discernir este tipo de patologías. Al ser una enfermedad de tipo viral, pues únicamente vamos a necesitar un tratamiento sintomático para la fiebre. Por lo regular cursan con secreción nasal, en ocasiones algo de posiciones sueltas, diarreicas. Y, por lo tanto, es indispensable medicación para este tipo de cortejo sintomático. Pero, en cambio, otras enfermedades que ya son de carácter bacteriano, pues necesitan la revisión médica para que uno pueda instaurar un tratamiento antibiótico y así prevenir secuelas. Es que el pediatra es el único que puede distinguir lo que es viral y lo que es bacteriana, ¿no es cierto? Yo le digo la escala tiene, esa sí es bacteriana, pues si te requiere. Así es. Pero, si ya nos vamos a estos exantemas súbitos que aparecen, ya la mamacita se asusta porque estos exantemas aparecen de pronto y son virales. La mayoría, pues de estas tres enfermedades que vamos a ver, la mayoría, más del 90%, son virales, no requieren antibióticos. Así es. Y, lamentablemente, la mayoría de estas empiezan en su sintomatología con fiebre. Y fiebres altas, fiebres que asustan a los padres de familia, que marcan 39, 39, 5. Y si es que tal vez no hay un oportuno o adecuado control de la temperatura tan alta, incluso los niños pueden convulsionar, obviamente hasta cierta edad, hasta los 5 años. Pero ocasionar convulsiones febriles y esto poner mucho más preocupados a los padres. Así es que siempre esa revisión oportuna, un control adecuado de la temperatura antes de que llegue al médico, es supremamente importante. Sí, porque, como le digo, hay tantas, tantas infecciones deructivas que se pueden confundir, pero solamente el médico puede hacer ese diagnóstico diferencial. A ver, el exantema que le decía, este exantema súbito, que usted le aplasta y desaparece. Entonces, viral, pero requiere medidas generales, no antibióticos, ¿no es cierto? Así es. Y, como vuelvo a repetir, la mayoría de enfermedades son de origen viral. Pero, lamentablemente, muchas veces pensamos que fiebre es igual a antibiótico y estamos muy equivocados porque de esa manera empezamos a involucrar al pequeño paciente en un círculo vicioso. Doy antibiótico, esto disminuye la flora intestinal, hace que las defensas del ser humano disminuyan y nuevamente sea muy presa fácil para contagiarse de otra patología. Y es una cadena que se va dando y los niños terminan sumamente medicados, con unas recetas impresionantes y, lamentablemente, propensos a que nuevamente sean presas de enfermedades. Lo que usted acaba de decir hay que resaltar. No porque el niño tenga fiebre requiere antibióticos. Antibióticos. Porque muchas veces está con fiebre y creemos que el antibiótico no. Si las enfermedades son virales y los virus no requieren antibióticos, hay que insistirle porque es que lo grave es que la mamacita va donde el expendedor de una farmacia y de pronto amoxicilina. Eso ya se da como caramelos, ¿no? Entonces, eso no está bien. Esos antibióticos no son... Por ejemplo, doctora, ¿usted ha encontrado casos de pitiriasis rosada que aparece por toma de medicamentos? Claro que sí. Desde luego. Lamentablemente, el uso de la amoxicilina, como usted dice, es como expender un caramelo. Y con esto, nosotros lo que estamos haciendo es empezar a crear resistencia bacteriana. ¿A qué me refiero con esto? Que cada vez debamos utilizar antibióticos que podríamos decir coloquialmente más fuertes para los pacientes. Y no debería ser así. Al contrario, debemos siempre iniciar con algo sumamente suave como antibiótico, pero que sepamos que puede cubrir todos los gérmenes, siempre y cuando, como hemos anotado, sea una infección ocasionada por bacterias. Estamos en las más sencillitas, más que no complicadas. Por ejemplo, usted que en su amplia experiencia, porque estuvo tratante de hospital y también en su centro, encuentra que a los niños se les obstruye los poros y aparecen esas milarias. ¿No es cierto que el niño no se le obstruyó los poros y no sale la grasa? ¿No es cierto que también puede ser una eructiva? Claro. Siempre es muy importante el realizar también una adecuada historia clínica al paciente para poder discernir a través de esa sintomatología el diagnóstico que deba hacer. En este tiempo, por ejemplo, en noviembre, diciembre, tuvimos olas sumamente importantes de estas enfermedades eructivas de la infancia. Entre ellas, pudo haber sido también un manopievoca, bastante común en las… Viral. Exacto, es viral, que se transmite con mucha facilidad en los centros infantiles. Y aquí esta, por ejemplo, es una patología que es clave, pero en los niños pequeños, dos, tres años de edad. Pero hemos podido observar a través de la práctica que en este tiempo incluso niños de seis, siete años han venido presentando este tipo de enfermedades. Entonces, como usted bien lo dice, puede ser una milaria, puede ser un manopievoca, puede ser un sinnúmero de enfermedades que, obviamente, como médicos debemos empezar a revisarlas. Boca, manopie es porque se presenta en los tres lugares. Así es, así es. El manopievoca es una enfermedad que es propensa para niños pequeños, niños de guarderías, de centros infantiles, en donde la característica principal es iniciar con un cuadro febril. En la mayoría de las ocasiones, fiebres altas que vienen acompañadas de un poco de secreción nasal, una pequeña diarrea tal vez, pero podemos observar que, aparentemente, a los tres días más o menos de ocasionarse la fiebre, vamos a ver unas pequeñas manchas rojas que aparecen en los pies, en las manos y dentro de la boca. Se observa a manera de aptas o llagas, que se lo dice comúnmente, y que el paciente tiene más hialorrea, es decir, más secreción salival, no desea comer, el niño se encuentra irritable, molesto. Y luego de un tiempo, aparentemente una semana, ya empezamos a ver que remiten estas ampollitas que aparecen en palmas y plantas de las manos. Y luego, en el peor de los casos, cuando hemos tenido un caso un poco severo, pues puede ocasionar incluso desprendimiento de los lechos zonguiales y caerse las uñas. Usted que es madre, sus niños van a la guardería, sanitos, han pasado vacaciones de la familia, van a la guardería y regresan con mojos. Sí. Algunos, en realidad, viral, algunos de los compañeritos, porque eso comparten, están jugando, ¿no es cierto? Así es. En los centros infantiles, por más cuidado que yo pienso que puedan tener las maestras, siempre los padres deben ser bastante responsables, que cuando veamos que nuestro hijo está enfermo, con fiebre, con tos o secreción nasal, no enviarlo al centro infantil, porque obviamente este virus puede contagiarle a cualquiera otro de sus compañeritos y empezar a desatar, como nos pasó en las épocas de noviembre y diciembre, que hubo muchísimos casos, no solo de enfermedades disruptivas, sino también enfermedades respiratorias, que colapsaron hospitales en cuanto a la parte pediátrica, e incluso virus bastante fuertes que ocasionaron que algunos niños puedan ir a terapia intensiva. Ya. Doctora, buenos días. Este programa es interactivo. Gracias. Y nos hacen algunas preguntas. Doctor, buenos días. Gracias. ¿Es verdad que lo que se conoce como pañalitis, ¿qué es y por qué se da? Ya. La pañalitis es una enfermedad, como su nombre lo dice, por el pañal. Es una dermatitis que los pacientes presentan en donde se lesiona las capas superiores de la piel. Que esto, por lo regular, al ser una zona bastante húmeda por la orina o por las heces, los pacientes presentan lesiones de color rojo o incluso a manera de granitos, para que me puedan entender que el paciente tiene la parte genital y en la región de las nalgas, pero principalmente se produce por esta parte húmeda. Por eso es importante que las mamitas realicen un adecuado cambio de pañal a un tiempo correcto, que ese pañal no se quede por tanto tiempo ahí en contacto con la piel. Además, que cuando los pacientes presenten este tipo de problemas, no utilicemos paños húmedos, como es lo típico que se lo realiza, si no preferimos realizar un lavado de las partes genitales, un secado adecuado y si es que pueden ayudarse de una crema que contenga óxido de zinc, esto nos ayudará de una buena manera. Pero el cambio de pañal a la limpieza es supremamente importante. Ese detalle es importantísimo, que la mamita le haga el aseo. El cambio de pañal es el momento, porque el niño se orina, esa humedad le inflama la piel, entonces tiene que tener cuidado en cambiar, al cambiar el pañal limpiarle la piel, ¿no es cierto? Con esa sustancia que es clave, que es el óxido de zinc, no decimos nombre comercial, es el nombre químico, óxido de zinc, que se ha usado desde mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Así es, así es. Entonces, en muchas de las ocasiones en problemas de la piel, pañalitis, como es lo que me menciona usted, pues se debe utilizar óxido de zinc, ¿no? Y todas estas medidas higiénicas, porque a la par, en conjunto con esto, el paciente saldrá adelante. Pero el cuidado del cambio de pañal oportuno, esto es supremamente importante. Entre más pronto, mejor, porque a veces, a pesar de que el niño llora cuando tiene hambre, cuando no le cambian de pañal y cuando le duele algo, decían los pediatras antiguos, ¿no es cierto? Y se sigue manteniendo esa línea. Y se sigue manteniendo esa línea. Si el niño está llorando, el pañal le molesta, está húmedo, entonces, es que el niño no habla, entonces, pero el llanto es la manera de expresión de los pequeñitos. Claro, y siempre dejarle al paciente con un tiempo en que no se encuentre puesto ningún pañal, sino que la piel se encuentre expuesta al sol, que de esa manera le va a ayudar también a metabolizar muchas sustancias químicas que harán que esa piel se proteja de mejor manera. Dice, cuando los niños les da viruela o sarampión, bueno, aquí hay una confusión, viruela ya desapareció gracias a las vacunas, o sarampión, o sea, cuando da una erotiva debe ser, es un problema que se rasquen, ¿cómo evitarlo? Bueno, en ciertas patologías, por ejemplo, la varicela es una de ellas, en las cuales el prurito, la picazón, es bastante intensa, porque el cuerpo mismo hace que esto pase. Existen otras enfermedades erotivas en las cuales no se produce este tipo de sintomatología. El hecho de realizar siempre una adecuada limpieza, un baño oportuno, cuando se tiene este tipo de enfermedades, es supremamente importante. Y, como se indica, siempre cuando aparezca este tipo de patologías, el acudir al médico para que le pueda guiar con un tipo de medicación que le ayude para disminuir este prurito, es sumamente importante. Porque se quedan las cicatrices que van a afectar en la piel al resto de la vida, pues, de los pacientes. Dice, ya. Entonces, es importantísimo que, sobre todo, reconocer las erotivas, porque se confunde, hay unas que son muy evidentes, por ejemplo, la rubeola, que es también una enfermedad viral, ¿no es cierto? Es evidente la presencia de la carita. Y lo que hay que tener cuidado cuando hay rubeola, y que el pediatra justamente debe aconsejar es que, cuidado, que el niño que tiene rubeola puede estar en contacto con una madre embarazada, ¿no es cierto? Claro, porque puede ocasionarse algún tipo de malformaciones congénitas también en esos pacientes que se encuentran gestantes en la madre. Por esto es importante siempre acudir al médico, el evitar que el paciente que se encuentra con fiebre, con algún síntoma, se encuentre en contacto con una madre embarazada, con personas de la tercera edad, o también con los otros niños, para evitar que se desate toda una cadena infecciosa. Y otra erotiva que es igual muy reconocida es la sarampión, que también es viral, ¿no es cierto? Así es. Aumento de temperatura, la erupción, la conjuntivitis, ¿no? Y algo que yo me trae a la memoria es las manchas de cóplica, ¿no? Sí. Que son tan evidentes, pero que si no recibe atención un simple sarampión puede terminar en una encefalitis, otitis o una anemunía. Claro, las complicaciones, así es, las complicaciones. Por esto justamente aquí en el Cantón Ibarra tuvimos que un pequeño brote de sarampión. Por lo tanto, se requirió la rápida, oportuna intervención del Ministerio de Salud con la aplicación de la vacuna de sarampión, que fue expendida a varios niños y de una manera bastante rápida, lo cual ayudó a que se pueda frenar también este tipo de patología. Una patología que aparentemente fue erradicada en el 86, de la misma manera con una campaña vacunatoria. Así es que siempre exhortando a los padres de que acudan a cumplir adecuadamente el calendario vacunatorio en los centros de salud. Como usted bien lo dijo, también el cortejo sintomático de sarampión con una fiebre, la conjuntivitis, secreción nasal, de la misma manera irritabilidad en los pacientes, una toseca. Pero bueno, a través siempre de la prescripción médica para un adecuado control de la temperatura, pues siempre salió el paciente bien librado de esto. Pero las complicaciones en el sarampión, claro está, como usted mencionaba, otitis, problemas de meningitis. Y esto es importante, siempre el acceso a la vacuna. De esta manera frenaremos esas complicaciones. Es que, doctora Janicita, lo que usted acaba de decir, este brote, no solo es de aquí, estos brotes se dan en Estados Unidos y en Europa porque hay un movimiento antivacunas y como se oponen a las vacunas, si estas enfermedades solamente se las puede superar con vacunas, pues sí es innegable, pero hay movimientos, usted ve a nivel mundial, antivacunas y eso hace que estos brotes de sarampión con complicaciones de una neumonía, una encefalitis, de los niños se complican que no están vacunados. Claro, y no solamente con el sarampión, ¿no? Tenemos un calendario vacunatorio bastante amplio aquí en nuestro país y va a prevenir un sinnúmero de enfermedades. Así es que, bueno, siempre a los padres se les aconseja en la consulta diaria que deben cumplir con este calendario vacunatorio del Ministerio de Salud Pública. Hay otra eructiva que sí es frecuente también, la varicela. Igual, la abuelita la reconoce porque aparece en la cara, después en el tronco y después en el cuerpo, pues la varicela, ¿no? Esta es una variedad de herpes, ¿no? Así es. La varicela, pues, aparece como a manera de ampollas de agua, las cuales tienen una forma de diseminación centrífuga, es decir, van a aparecer como en el centro del cuerpo y se van diseminando todo hacia afuera, el tronco, en la carita, en las manos, cuero cabelludo, partes genitales incluso, pero a través de la vacunación también se ha disminuido mucho el porcentaje de esta patología. Doctora Llanicita, esta varicela es la que se reactiva cuando estamos viejos. También, claro, está como es un virus de herpes. Y dice, Dios quiere, es la culebrilla que le llaman. Son dolores neurálgicos, pero que los analgésicos se quedan cortos. Y se reactiva este virus de la varicela que me dio cuando niño y se reactiva cuando estamos viejos. Bueno, el virus se queda con nosotros, ¿no? Y este virus va despertando, qué sé yo, cuando se es adulto, con el estrés, el calor, todo este tipo de problemas que van a causar. Por lo tanto, se va a ver diseminación de estas ampollas, que obviamente van siguiendo la dirección de un nervio, el trayecto de un nervio, y va a ocasionar un dolor supremamente importante, una quemazón, una sensación de hormigueo en esa parte del cuerpo. Y al ser un trayecto nervioso, pues el dolor es una de las características más importantes. Y es recomendable, entonces, ¿usted recomendaría la vacuna a los adultos mayores? Claro, también, desde luego. ¿No es cierto? Porque si vacunamos a los niños, hay que vacunar a los adultos mayores, porque yo no quisiera pasar con esos dolores que son, pero sumamente agudos, en el trayecto del nervio. ¿Es cierto? Entonces, vacuna para la varicela en adultos mayores. También. Pero eso no se promueve. Sí. Es a nivel solo privado. Así es. Muchas de las ocasiones más damos como más importancia la vacunación en los niños, viendo que existen otras vacunas en las cuales no solamente el adulto mayor, sino todos debemos acceder, como es el caso de la influencia, por ejemplo, que se la debe colocar adecuadamente para evitar este tipo de problemas a finales de año, como lo pudimos vivir en esta última etapa del año. Yo sí soy creyente y confío en las vacunas. Muchas enfermedades, la poliomielitis, por poner un ejemplo, ha desaparecido del mundo por la vacuna. Algo que nos mata a los adultos mayores. Si yo voy por una hernia inguinal que me quiera hacer operar, yo puedo en el hospital infectarme de una neumonía. Así es. ¿Cómo prevengo esa neumonía que me puede matar? Es con una vacuna. Hay vacunas para la neumonía. Así como para los niños hay vacunas. También para los adultos mayores. ¿Qué no? Es que cuando yo era niño no existía vacunas para la neumonía, pero hoy hay vacunas para adultos mayores para la neumonía, ¿no es cierto? Claro que sí. Y bueno, una vacuna no nos exime que podamos tener esa enfermedad, ¿no? Pero nuestro cuerpo va a encontrarse mejor preparado para poder responder adecuadamente ante la agresión del virus o la bacteria que lo esté ocasionando. Por lo tanto, es súper importante que todos promovamos la vacunación. Varicela y neumonía. Sí. Hay otras enfermedades que, pero solo ustedes los reconocen, los pediatras, porque el síndrome de Gianotti-Crosti, ¿se ve en nuestro medio? Bueno, realmente no es algo como muy común poder observarlo, ¿no? Pero siempre como… Consta entre las deructivas, ¿no? Consta entre las deructivas. Como decíamos, es un sinnúmero de enfermedades que van dentro de las deructivas de la infancia. Así como desde neonatos pueden aparecer, como se decía, el exantema súbito, que es realmente una característica típica de los recién nacidos, pero es algo que únicamente a través de un baño esto va a desaparecer. Entonces, es importantísimo que se pueda descartar con todas las posibilidades que hay de infecciones deructivas. ¿Y el eritema tóxico? Porque hay también el eritema tóxico. Tóxico en los pequeños, sí, son como manchitas, como un ras que aparece en los recién nacidos y que usted le puede ver hoy en la mañana y tal vez en una hora o dos horas ya no aparezca y desaparezca, como su nombre lo dice, un exantema súbito. Es rápida la aparición y la desaparición. No tiene ninguna complicación. La aparición es más típica en los recién nacidos. Entonces, hemos visto en estas infecciones deructivas de la infancia que hay muchas que sí podemos reconocerlos. Las abuelitas reconocen, un sarampión conocen, una varicela reconocen, pero hay eructivas que sí requieren valoración. Y sobre todo, de todas las 13 que hemos visto hasta este momento, el 90% son virales, excepto la escarlatina que es por el streptococco betemolítico tipo anis, ¿cierto? Así es, donde, exacto, vamos a tener la aparición de las amígdalas. Estos son virales, toditos, toditos. Claro, observaremos una lengua bastante aframbuesada, como la conocemos, roja, edematosa, con las papilas gustativas bastante grandes. Se puede ver igual manchas rojas en la piel de los pacientes, obviamente acompañada de fiebre, de malestar general, que en muchas ocasiones podemos confundirle, qué sé yo, con una amigdalitis. Pero siempre una revisión oportuna hace que se pueda dar un tratamiento oportuno. Y sobre todo lo que usted dijo, no le administre antibióticos al niño que no sea prescrito por el pediatra. No le dé antibióticos al niño, porque ese antibiótico le destruye la flora intestinal, pero ya estamos diciendo en algunos programas, destruye la flora intestinal, y está en nuestro cerebro, donde se elabora la inmunidad del niño, tiene grandes defensas gracias a su flora intestinal. Así es. ¿Y el antibiótico destruye? El destruye, el antibiótico destruye lo bueno y lo malo. Obviamente, en el caso de que sea una enfermedad bacteriana, el antibiótico hará su acción, destruyendo a estas bacterias que ocasionan la patología. Pero también a nivel intestinal va a destruir estas bacterias buenas, las cuales nos ayudan para la defensa. Por lo tanto, cuando uno administra un antibiótico, siempre es importante concomitantemente ayudar al paciente con probióticos, que son sustancias que nos van a ayudar para que esta flora bacteriana nuevamente se reactive, y esto ayude para la inmunidad, no solo intestinal, sino de todo el organismo. Usted es muy gentil, siempre viene a nuestro programa con buena voluntad, es tener conciencia social. Yo le felicito. Gracias. Así como tiene su esposo, el doctor Rosales. La doctora Jenny Panji trabaja en su centro, en su centro de diagnóstico Milenium, en la Frayba Casgarindo. Esta previa cita, ¿no es cierto? Así es, doctor. A ustedes muchas gracias. Este programa se repisa a 7 y media de la noche. Les esperamos el día de mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.